La voz no le ha embarnecido, tiene la voz todavía de alguien que tiene una voz muy pequeña Le falta estudio, no es cantante de ópera, le falta una carrera en música Obviamente con la tecnología si logra escucharse impactante Bienvenidos a mi mundo, que mundo, bienvenidos a mi universo Y hoy nos volvemos a adentrar al universo de Dimash Kudevergen, o bueno, más específicamente al de alguien que considera que Dimash está sobrevalorado Alguien que pone en duda el talento del mismísimo Dimash Kudevergen Pero ¿por qué este señor César Franco? Oye, en pantalla, mira cómo se ve, ¡guau! ¡Hasta YouTube! ¡Es un anime real! Hizo tales declaraciones sobre Dimash Kudevergen, pues lo veremos en unos instantes Se viene un vídeo delicado, un vídeo fuerte ¿En qué se basa César Franco para decir todo esto? Pues vamos a verlo en 3, 2, 1 ¡Vídeo! Hola amigos de TikTok, me presento, soy su amigo César Franco Y por muchos años me he dedicado a cantar canciones de anime Dragon Ball, Digimon, Pokémon y he hecho una gira por 10 años en todo Latinoamérica Además, por muchos años también me he dedicado a dar clases de canto Y le he dado clase a gente tan importante como Natalia Lafourcade, Kalimba Los muchachos de Río Roma, Emanuel... A ver, lo primero de todo Confunde a la gente, porque él sí que canta anime, openings De Pokémon y Digimon, pero de Dragon Ball no O sea, él puede hacer una versión, ¿vale? Lo que pasa es que confunde siempre a la gente Usa esa confusión Y siempre los mete en el mismo saco Como si también hubiera cantado el opening de Dragon Ball Pero no es así El cantante original de la voz latina de Dragon Ball, Dragon Ball GT Es Aaron Montalvo Y este hombre, este señor, sí que es verdad Que ha cantado openings de Digimon y Pokémon Pero lo otro que deja caer en sus vídeos Que lo deja caer tanto, pues no es así Y por otra parte, se autoproclama maestro De Natalia Lafourcade Mi amor platónico Entre otros grandes cantantes Y yo he buscado información Y no he encontrado nada En ningún momento he leído a Natalia Lafourcade Hablar de este señor En ninguno Sigamos Y gente que está ya trabajando en los escenarios Hasta da un poquito de miedo opinar de este señorcito Dimash Porque es resultado de una maquinaria De publicidad muy grande y muy fuerte ¿Qué publicidad grande y fuerte? ¿Vosotros habéis visto carteles sobre Dimash Kudaibergen? ¿Habéis visto anuncios promocionales en televisión? ¿En la radio? ¿En Youtube? ¿Hola? ¿Qué publicidad? ¿La del boca a boca? ¿La de toda la vida? ¿La que hacen las personas cuando dicen que les gusta algo? ¿Eso es tu publicidad en masa? ¿Eso? ¿Eso? ¿Alguien que no ha necesitado publicidad? ¿No ha necesitado ir a nadie y pagar un dinero para que me muestres aquí y allá? ¿Alguien que simplemente por su talento rompe las fronteras de Asia? ¿Y consigue llegar al mundo a través de Internet? Porque si a la gente le gusta, pues lo comenta Lo comenta ¿Esa es la publicidad que dices tú? ¿Masiva? ¿Tan peligrosa? ¿Eso? ¿En serio? ¿Puede llegar a ser un gran cantante? ¿Puede llegar a ser un gran cantante? Dice ¿Que puede llegar a serlo? No, bueno, pues el chaval está ya ahí Pero si se esfuerza Quizás pueda llegar a ser un gran cantante Claro que sí, hombre Claro que sí A ver, que sí Es tu opinión, ¿vale? Pero permíteme que Que me suene Gracioso el comentario Puede llegar a ser una figura histórica del canto Puede llegar a serlo No lo es La voz no le ha embarnecido Tiene la voz todavía de alguien que Que Alguien que tiene la voz todavía de alguien que No la ha embarnecido O sea, que no la ha pulido Que está ahí, ¿no? Que está, venga, bueno Pues está cantando el chaval Lo está intentando Y bueno, pues puede llegar lejos Cosas así, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? A ver, va Explícate Tiene una voz muy pequeña Tiene una voz pequeña Dimas Kudelbergen El cantante De más de siete octavas Tiene la voz pequeña Mira Sinceramente ¿No lo has escuchado cantar? ¿O quieres provocar? Llamar la atención Simplemente ¿Piensas que esta es una forma En la que pueden ir a acceder A tus redes sociales? Más bien esto último Falta estudio No es cantante de ópera Le falta una carrera En música Ay No es cantante de ópera Le falta una carrera de música Esto es muy gracioso A ver Él lleva cantando lírico Desde que es muy pequeño Y ha estudiado música Claro que sí Ha estudiado música Composición Continúa formándose Canta en tres idiomas Tiene una técnica Hiper pulida No desafía en absoluto Es un titán Y es un Es un Es una parvedad Lo que canta Dimash Kudelbergen Y ha practicado muchísimo Muchísimo Porque él Él Aparte de los estudios Que tiene Que son muchos Practica 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 Y practica Lo que pasa Que se ha juntado Alguien que practica Y estudia mucho Con alguien que tiene Un gran talento Que muchas veces El que tiene mucho talento No practica Tanto Porque está acostumbrado A conseguir las cosas fáciles Y por otra parte Hay gente que no tiene Tanto talento Y por eso Practica mucho Para llegar A tener Un gran talento A base de sacrificio Dimash Kudelbergen Tiene las dos Escucha Busca información Sobre Dimash Kudelbergen Claro que tiene carrera De canto Por favor Lo que hace Es más pop Y bueno Pues lo hace bien Han encontrado Ah y lo que hace Es más pop Pero así ¿Cómo que más pop? Dimash canta pop Canta ópera Canta rap Canta funky Canta rock Canta lo que le da La real gana Porque puede hacerlo Porque tiene el talento ¿Cómo que es más pop? Pero si viene del lírico Y a partir de ahí Ha desarrollado Pues otros estilos Porque es muy versátil Y sus padres Vienen del lírico Y él desde los 5 años Está yendo a clases de canto Y a los 2 años Ya actuó En su primera actuación Tenía 2 años Y encima es multi instrumentista ¿Qué más quieres? Pero que Es que yo entiendo Que puede haber una opinión Pero es que Llegó un momento Que no puede ser Que esto es muy Muy subjetivo O sea Que entiendo que el arte Pueda ser muy subjetivo A veces Pero es que No sé De dónde sacas esto Es que Solo provocar Lo que buscas No tiene sentido No tiene sentido Puedes decir que no te gusta Y es estupendo Yo tengo amigos Que me dicen No me gusta Dimash Kudel Porque no me gusta la voz Y ya está Y ahí A mí hay muchos cantantes Que tienen un gran talento Y que les gusta mucha gente Y que emocionan a mucha gente Y a mí no me llaman Hay muchos cantantes en el mundo Que tienen talento Y que llaman a Y que dan grandes sensaciones A muchas personas Pero a nadie en este mundo Le puede gustar Todos esos cantantes Y no pasa nada Pero es que Te estás metiendo Ya en falacias En falacias Por desinformación O porque te interesa Decir las falacias Para tener visitas Forma de explotar Algo que hace bien Pero de ahí a considerarlo El mejor cantante del mundo Está muy lejos Está sobrevalorado Se tenía que decir Y se dijo No tengo Uff A ver Una cosa es que puedas opinar Que no sea el mejor cantante Del mundo Porque eso es muy difícil de medir Aunque para muchos de nosotros Lo es Pero otra cosa es decir Que está muy lejos Lo de que está muy lejos Has patinado muchísimo Pero muchísimo Que vale Es tu opinión Pues vale Me parece ok Pero que estás muy perdido Estás muy perdido Y esa frasesita de Se tenía que decir Y se dijo No me gusta nada Porque es una colectilla Que usa cualquier persona En internet Para dar fuerza A cualquier opinión Se tenía que decir Y se dijo ¿El qué? ¿Las falacias? Porque una cosa es opinión Y otra cosa son falacias Que eres profesor De Natalia Lafourcade Lo que vas comentando por ahí Que vas dando a entender Que eres quien ha cantado El Dragon Ball GT El opening Que dices Que carece de carrera musical Esos directamente Son mentiras Eso directamente Son mentiras Nada contra de él Y sí creo que puede llegar A ser grande Amigos Ahí Quieres quedar bien No Te digo esto Te lo suelto Digo mentiras sobre él Pero no tengo nada contra él ¿Vale? No, no Yo miento Miento Directamente Digo que no tiene estudios Pero no Y miento O sea No tan solo da Una opinión Negativa Hacia él Que esté ahí Lo puedo entender Pero sino que mientes Ya me han etiquetado mucho En los videos De este cantante Dimash Es lo que querías Es lo que buscabas Que te etiquetaran mucho Pues bien Ya lo has conseguido Es un buen cantante De música pop Tiene un buen manejo De su voz Si tu voz es pequeña De Bueno Es un buen cantante De música pop Sí Como muchos otros Que están bien Lo hace bien Así de pop Lo dice así Bueno Sí Un buen cantante De música pop Así De música comercial Pop Así Espera Es que tengo que pararlo Más a menudo Porque también he dicho Que tiene la voz Pequeña La voz pequeña Es que no lo has escuchado Para ¿Cómo va a tener la voz pequeña? Con esas siete octavas y pico Que tiene Con esos graves tan profundos Y con esos agudos Y con esa voz de cabeza Y la nota silbido ¿Qué voz pequeña es esa? ¿Lo has escuchado Cantar Ognipietra? ¿Lo has escuchado cantar El quinto elemento? ¿Lo has escuchado cantar S.U.S. Stranger? ¿Lo has escuchado cantar Love is like a dream? Sin full passion ¿Lo has escuchado cantar De verdad Voz pequeña? ¿Dónde está la voz pequeña? Yo no veo ninguna voz pequeña Nadie vería una voz pequeña Carita Tenor ligero Y... Bueno, canta Pop bien Su tesitura Tenor ligero Profesor de canto De Natalia Lafourcade Y dice Que Dimas Kudderbergen es Bueno, cantante de pop Tenor ligero O sea Canta Canta Bajo Barítono Tenor Contra alto Soprano Contra alto Mecho Soprano Y Soprano Lo canta Canta todos los Canta todos los registros Normalmente todos tenemos Un registro Y podemos Con práctica O sin ella Hay gente que puede tener pues Dos registros Dos registros y medio Yo por ejemplo puedo ser Barítono y tenor Muy típico Los hombres O sea No es nada especial Y hay gente pues bueno Que puede ser más tenor Y el barítono le cuesta más Y tiene algo más Pero es que él No, bueno Es tenor ligero No tío No, 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 no Es que lo canta todo Es que lo canta todo Bueno pues quiero decirles Que es impresionante El trabajo De su Maquinaria publicitaria Tanto que le ha hecho creer A personas que no saben Nada de música Que es el mejor cantante Del mundo No lo es Si puede llegar a serlo Sin embargo Hay que tener todo En su debida dimensión Bueno aquí Ha reculado un poco O sea Pero en la última parte Porque máquina publicitaria Insiste en lo de la máquina publicitaria No hay ninguna máquina publicitaria Que todo es el boca a boca De la gente Que se ha quedado flipando Escuchándolo en internet Y eso ha hecho Que la gente Le guste ver Esos vídeos La gente le gusta ver vídeos Sobre Dimash Kudibergen Porque canta bien Y donde hablan de él Y donde reaccionan a él No hay una maquinaria De publicidad detrás Y es la misma gente La que lo considera El mejor cantante del mundo Es impresionante Como me han pedido reacción A este cantante Se llama Dimash Asiático Es un muchacho Con mucho talento Su voz no ha embarnecido Es tenor ligero Lo han vendido Como el mejor cantante del mundo No, no es el mejor cantante del mundo Tiene voz pequeña Obviamente con la tecnología Si logra escucharse impactante Tiene una ¡Ah! Con la tecnología Con la tecnología O sea Por la tecnología Pero que dices Que tecnología Pero si tienes cantidad de vídeos En internet Donde puedes escucharlo Con un móvil de mierda Un móvil de mierda seca Hay grabaciones Con un móvil de Chichainabo Y sale cantando bien Que no le puedes meter Postproducción Ni nada Y no tiene micro Ni autotune Ni nada Está en una habitación A pelo Con más gente Y se pone a cantar Y lo puedes escuchar Lo puedes escuchar Ensayando Que está bien Con una cámara Lo puedes escuchar Cantando con Andrea Boselí Que ese vídeo Por ejemplo Es muy conocido Y lo escuchas Cantando ahí A pelo Con Andrea Boselí Tocando el piano Y él cantando A pelo Que el audio Solo lo recoge La cámara de vídeo Lo puedes escuchar De mil formas diferentes Sin escucharlo en directo Por si no te lo crees Y ni siquiera Te has informado Ni siquiera Has visto esos vídeos O los has visto Y quieres llamar la atención Es que Esto no puede ser Mirad Yo Me he informado un poquito De César Franco Y he visto He visto Que él es Profesor de canto Él sí que ha hecho Openings de algunos animes No de tantos Como parece Por sus vídeos Sí que hace conciertos Y canta canciones de anime Eso sí Él es cantante Él canta bien Pero ha tenido Una opinión Pues para Para llamar la atención Y bueno Yo he visto Que él da clases de canto Bueno gente Deciros simplemente Que Lo primero No creo ni que vea el vídeo Lo segundo Me lo tomo Con humor No estoy nada de acuerdo Para él En En nada Sí que creo Que miente En ciertos puntos Pero bueno Yo creo que Creo Creo Realmente Que él es consciente O quiero pensar Que él es consciente De eso Y lo sabe Pero lo que busca Es La provocación Así que bueno Os voy a dejar el enlace Por si queréis saber Algo sobre él Os voy a dejar el enlace Debajo de este vídeo A su canal de Youtube Para que Veáis lo que hace Y tengáis una idea Más grande Sobre Sobre lo que Sobre lo que hace Así que Nada más Ya sabéis Si os gusta este tipo de contenido Suscribiros Darle like Dejadme también en comentarios Lo que penséis Vuestras opiniones Ya Me despido Un besazo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao